Wow, estamos muy cerca de los 70 mil suscriptores para antes del 22 de marzo Y si lo logramos, ese día tienen el especial del video de memes que tanto hemos estado anunciando Así que suscríbanse para llegar a la meta y ahora sí, vamos con el video Bien, la respuesta a este misterio es muy compleja Es por eso que te recomiendo ver tanto el video anterior, de por qué los animatrónicos se congelan a las 6 Como el video de por qué William destruye a los animatrónicos y entra al traje Porque son muy necesarios para comprender este video Y bien, entonces, tómate tu café para ascender, tráete algo de comer y prepárate para ver Por qué Springtrap se quedó inactivo durante 30 años Veamos, nos habíamos quedado en que los animatrónicos de FNAF se congelan a las 6 am debido a dos actores El modo nocturno presenta en los animatrónicos del 87 y el modo caminata libre Presente en los animatrónicos que fueron reparados en el 93 Un dato que no incluí en el video pasado es que en 1983 los animatrónicos ya podían caminar Como vemos en el minijuego de Take Eye to the Children, el cual se desarrolla en la noche Y también el de Go Go Foxy, el cual pasa durante el día y en 1985 Lo que indica que la mejora que recibieron en el 87 no fue de poder caminar Si no de tener un modo nocturno Aún así, los animatrónicos de FNAF 4, es decir, Fredbear y Spring Bonnie no pueden caminar Primero porque no los vemos hacer esto Y segundo porque en el minijuego cuando están en el escenario se ve que solo se mueve la parte superior del cuerpo Y las piernas están estáticas Como funcionan los animatrónicos de la vida real Ahora hay que separar las gamas Entre el 78 y el 83 existían dos gamas de animatrónicos muy parecidos Pero que no debemos confundir Los llamé los Golden y los Spring Lock Los Golden siendo el Golden Freddy de FNAF 1 y 2 Y el Spring Bonnie de Scrap Trap Mientras que los Spring Lock serían el Fredbear de FNAF 4 y el Spring Bonnie de Spring Trap Este último es el que nos interesa Ya que ahora toca ver su trayectoria Bien Luego del mordisco del 83 Esta versión de Fredbear fue desechada Y a Spring Bonnie se lo llevó al local del 87 Al igual que los Unwizard Y la primera versión de Golden Ahora, el tipo del teléfono nos aclara dos cosas muy importantes Primero, ambos trajes amarillos estaban en este local Lo sabemos por todo el asunto del traje robado que se menciona en las llamadas Y también dice que la nueva tecnología se empezó a implantar en los antiguos modelos Lo cual hace muy posible que a Spring Bonnie también se le haya puesto el modo nocturno de FNAF 2 Y para cuando este local cierra tanto a Spring Bonnie como a Golden Freddy Son llevados al local del 93 Y como sabemos, Golden fue reparado Pero a Spring Bonnie no Ya que en su sprite no lo vemos con Corbatin Lo cual hace muy posible que no alcanzaran a repararlo Y por ende, su modo nocturno no fue actualizado al modo caminata libre Que tenían los animatrónicos de FNAF 1 Y bien, si has estado siguiendo el canal ya sabrás que significa todo esto Recordemos, la principal diferencia entre el modo nocturno de FNAF 2 Y el modo caminata libre de FNAF 1 Es que el modo caminata libre les permite moverse de 12 a 6 am sin restricciones Sin embargo, el modo nocturno el cual tenía Spring Bonnie Solo les permitía moverse durante la noche Si había alguien alrededor del lugar Como dice el tipo del teléfono Ellos creían que estaban en la habitación equivocada E intentaban encontrar donde estaba la gente Por ende, si no había nadie en el lugar Ellos simplemente no se movían Bien, una vez aclarado esto Veamos las circunstancias en las que murió William Como ya sabemos, la muerte del hombre morado Fue un evento planeado por los niños Una conspiración de años para matarlo Un plan perfecto Y que al parecer, fue incluso más perfecto de lo que pensamos Ya que no solo planearon matarlo Sino que planearon que él no pudiera salir de ahí nunca Sabemos que el hombre morado entró al local durante la noche Porque los animatrónicos tienen libre movilidad Además de que, ¿quién hallan en un restaurante en el día? Primer gran error de William Segundo, como vimos El hombre morado sí tiene una razón completamente válida Para volver al restaurante y entrar al traje de Spring Bonnie Y una vez desmantelados los animatrónicos Y con las almas pudiendo traspasar la habitación sellada Es que William comete su segundo gran error Entrar al traje Una vez dentro y ya habiendo fallado el traje Cambiándose en modo animatrónico Este se coloca en modo nocturno El modo nocturno de FNAF 2 Ya que recordemos Era de noche Y una vez desvanecidas las almas de los niños Ya no había nadie en el local Y seguro ya saben lo que eso significa William quedó atrapado No solo en el traje Sino que la programación del defectuoso modo nocturno Fue su perdición Recordemos que los Toys no podían moverse a su antojo durante el día Esta fue una habilidad que adquirieron Cuando William modificó su inteligencia artificial Y Spring Bonnie nunca se la modificó Lo que significa que no podía moverse durante el día Y en la noche Al ponerse en modo nocturno Y no haber nadie en el local No podía moverse tampoco Por lo que William estuvo preso De la programación de Spring Bonnie durante 30 largos años sin poder moverse Eso también implica que nunca nadie entró al local Y si lo hicieron fue durante el día Cuando Springtrap no podía moverse Como fue el caso de los tipos de Fast and Freight Y eso nos lleva a responder otra pregunta ¿Por qué cuando lo encontraron No atacó a los tipos de Fast and Freight? Simple El chico del teléfono dice en FNAF 3 que encontraron Springtrap Nos lo dice en la noche Por lo tanto lo encontraron durante el día Y como vimos Springtrap no puede moverse durante el día Y por eso una vez que Michael llega a la atracción en la noche Después de 30 años Por fin William dentro del traje puede moverse Gracias a que ahora Si hay una persona en el local Y es de noche Esto también explica por qué Springtrap se queda quieto a las 6 de la mañana Por el modo nocturno Y también explica su motivación por querer cambiarse de traje Obviamente quería liberarse de la agonía Que era estar atrapado en un traje Que solo le permitía moverse en la noche bajo ciertas condiciones Además, claro De responder ¿Por qué es que se quedó al incendio de Fast and Freight? Y no escapó Además de que le pudieran tomar una foto para el periódico Todo es a raíz del modo nocturno que tenía Springtrap Sin dudas La muerte del hombre morado Es un hecho lleno de misterios Y cosas que tienen una explicación Y no pasan porque sí Y aunque aún falta resolver El cómo fue que la habitación volvió a sellarse Con Springtrap dentro Tengo una teoría al respecto Pero aún no voy a decirla Porque quiero desarrollarla más Además de claro El cómo nadie se dio cuenta De que Springtrap era un cadáver Pero bueno Ese sí es un agujero de lógica Pero como digo Nada es canon Hasta que se vuelve canon Y pues Ahora que están aquí Quería decirles Que pueden pasarse por mi canal de Twitch En el que de vez en cuando Estoy haciendo streams Haciendo cualquier cosa Y por mi canal secundario Donde subo de todo Literalmente de todo Bueno Ya se la saben Suscríbanse al canal Pásense por mis otros videos De FNAF Sígueme en mis redes sociales Un ancho al server de Discord Que la está partiendo Gracias a los moderadores Oscar8600 GoldenSkeleto XioMadventure Danny Marikun Y el Lolbit Sin ellos Nada de esto sería posible Muchas gracias señores mods Y ahora sí Los saludos Un saludo para Starla Para Juan José Para Sebartman Para El Cubo Para Emanuel Moncayo Para Emily Lisette Para El Cepu Para Camila Javivirrojas Para Lourdes Champ Para El Explicador De Brandy64 Para Verse Gamer Un saludo Men Para ATM Blood Para Boyfriend Y para Miguel Y por si acaso Todos dejen su F En los comentarios Por El Decador De Zunan En El Cual Le Bloquearon La Maldita Cuenta Que Triste Bueno FM Ojalá que te la debo Ahora sí Nos Vemos Adiós Bye Bye Gracias por ver el video Pero Suscríbanse al canal Ok Ok Ahora sí Adiós Chau 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 Gracias.